En estos momentos la verdad que sentimos mucha angustia, mucha injusticia, mucha impotencia por parte de la justicia, mucha indignación. La verdad que no podemos creer que se destituya una persona por una denuncia armada. Y estos cinco meses que estuvo el defensor nos apoyó, nos valoró. Las doctoras tuvieron más participación. Si no hablamos antes fue porque pensamos que esas denuncias no iban a tener tanto peso porque fueron realmente armadas.